La cuetlazóchitl, poinsettia o nochebuena, es una planta nativa de México que cobra importancia cada periodo decembrino, ya que alrededor de 23 millones de plantas son comercializadas cada año. En este sentido, existe un proyecto para crear un banco de germoplasma de esta especie, tanto de variedades silvestres como de corte. Te invitamos a ver este documental acerca del trabajo que están realizando profesores investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo con esta importante especie ornamental. Esto es Campo TV, transformando la visión de lo agrícola, ecuario y forestal de México. El objetivo es es que la突ida en la cueta El rescate de plantas silvestres, el tener un banco de germoplasmo in situ en nuestra universidad, el obtener nuevas variedades tanto de intemperie como de interior y el dar a conocer a nivel nacional y mundial sobre la Nochebuena o Cuecla Xochitl. Este proyecto principalmente queremos dirigirlo al pueblo de México, a los productores y principalmente a los productores que están en zonas marginales de nuestra república produciendo Nochebuena. Soy Mario Figueroa Mundo y estoy en la comunidad de Elegido, municipio de aquí de Taxco de Alarcón, Guerrero. Pues nosotros tenemos produciendo año con año, son seis años que ya llevamos consecutivos, incluso somos los que instalamos la planta cada año aquí afuera de Santa Prisca. Sí, mi nombre es María Teresa Colinas León y soy profesora investigadora en la Universidad Autónoma Chapingo en el Departamento de Fitotecnia. En general cuando hablamos de Nochebuena en México tenemos que distinguir entre las Nochebuenas de Sol y que son las silvestres y las que tenemos en los jardines o parques y las Nochebuenas cultivadas que son mejoradas y que son de invernadero y se les llama de sombra porque crecen en invernadero. Y las de sol crecen mejor, mucho mejor en intemperie o de intemperie. Entonces dentro de las que son cultivadas pues sí hay una gran cantidad de variedades que se venden, que vemos nosotros todos los años y que llevamos a nuestra casa, pero que no son generadas aquí en México, no han sido generadas aquí sino en otros países. Entonces las traen aquí para que las compremos y las de sol pues son las que vemos y que colectamos y las podemos llevar, que es lo que hemos hecho a un lugar especial en Chapingo con otro maestro, con el maestro Amando Espinosa y se ha generado un banco de germoplasma con esas variedades de sol colectadas. Primero el rescate de nuestras variedades de dominio público, es decir, las variedades que por más de 100 años han sido cultivadas en México, las cuales no tenían un nombre, es decir, un registro ante una institución oficial como es el SNICS. Entonces se dio la tarea de registrar las variedades que cultivan los productores de Nochebuena de exterior. Entonces registramos las variedades de Valenciana, Reguilete, Amanecer Navideño y Belén en primera instancia. Eso nos da satisfacción oficial para decir que son variedades mexicanas, porque en el mundo entero es el que mucha gente se lleva nuestros materiales y las quiere registrar. Y usar, pedir después una, este, pedir, este, exigir la patente, quiere decir, exigir un porcentaje por cada planta vendida. Soy el doctor Pedro Ponce Havana, subdirector de Servicio y Extensión de la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Consideramos que la universidad tiene un potencial que en este momento puede ofrecer a las regiones más desprotegidas, a las regiones más pobres, incluso a las ciudades. Y es por eso que a partir de 2016 lanzamos este programa especial de extensión y vinculación universitaria a través de una convocatoria en la que exigimos ciertas características. Por ejemplo, queremos que se formen grupos interdisciplinarios de investigadores, queremos que vayan a ofrecer innovación tecnológica o social que contribuya al proceso de producción, ya sea agrícola, pecuario, forestal o artesanal. Queremos que participen estudiantes. No tendrían razón estos proyectos si presentamos la innovación tecnológica y no tienen demanda. Entonces, otra característica es que tengan demanda, que resuelvan necesidades concretas, problemas concretos de los pueblos. Y luego también exigimos que haya grupos organizados. Trabajamos con organizaciones, con comunidades rurales, con organizaciones no gubernamentales, en algunos casos con ayuntamientos municipales. Todo bajo convenio. Y a partir de aquí, con una corresponsabilidad mutua, porque queremos romper ese paternalismo que se ha dado en algunos programas institucionales gubernamentales. Entonces, queremos que la gente se comprometa, se apodere de estos proyectos. Luego entonces, ¿qué queremos? El reto es aumentar la producción, pero sobre todo aumentar la productividad que contribuya a mejorar las condiciones de vida de los productores del medio rural, sobre todo de los campesinos de los más pobres de este país. Y aquí, precisamente en este lugar donde nos encontramos, en Taxco Guerrero, la flor de la Nochebuena, en nombre de Nahua, la Cuetla Xochitl, nos está demostrando el concepto de la multifuncionalidad de la agricultura. ¿Cómo es que la Nochebuena no solamente es ornamental, también es medicinal, también es comestible? Entonces, se puede dar a conocer a nivel nacional el centro de origen que es Taxco Guerrero, pero además la importancia que se tiene para que a partir de ahora el Estado mexicano, a través de sus políticas agrícolas, la retome. Y esto sirva a contrarrestar el problema del hambre, de la miseria que se tiene en algunas regiones del país. Principalmente, como acá estamos viendo, se está llevando el noveno festival de la Cuecla Xochitl en Taxco, pero también hemos visto que se ha incrementado a nivel nacional. Estamos hablando que de hace 10 años se producía unos 10 millones y ahora se está produciendo 35 millones. ¿Qué significa? Que la universidad ha puesto su granito de arena para tratar de difundirla a nivel nacional. Desde un inicio hemos planteado tener un programa de propagación. Y después sigue el manejo. La Nochebuena es un cultivo muy difícil. Es necesario tener en cuenta desde cómo inducir a un pequeño tallo sin raíz, las raíces. Entonces, este es un proceso muy difícil y se necesita mucha experiencia. A través de los años se ha logrado ya. A nivel nacional también ya existen empresas que han logrado esos éxitos. Pero como universidad tratamos de capacitar a la gente de que la planta de Nochebuena debe ser muy cuidadosamente manejada para tener éxito. Nosotros estamos convencidos que la Nochebuena es altamente rentable. Es uno de los cultivos más rentables en México. Para poder nosotros cultivar la Nochebuena que realmente se vende, se necesita agricultura protegida. Esto quiere decir que necesitamos invernaderos. Tenemos el lugar ideal, tenemos clima, tenemos agua, tenemos todo. Pero desgraciadamente no podemos detonar ese potencial que nosotros tenemos aquí en el municipio de Taxco de Alarcón. En estas capacitaciones que hemos tenido a bien por parte del maestro, es realmente cómo se debe de tratar la tierra, cómo se debe de preservar prácticamente la semilla. Incluso tenemos un banco de germoplasma aquí dentro del hotel, en una mina, donde reúne las existencias para poder preservar las semillas. Los beneficios que vemos que realmente es una planta de esta temporada, que en esta temporada tiene una gran aceptación, tenemos una gran venta. Y vemos con tristeza que realmente pudiendo nosotros ser los que vendamos en nuestro estado, en nuestro municipio, pues viene realmente gente de otro lugar. Y aquí es donde nosotros queremos que el campesino, el productor, que realmente se quiera dedicar a producir esta planta, pues que realmente se sienta apapachado, se sienta con el respaldo de todas las autoridades. Entonces hasta ahorita registradas como variedades originales de sol, pues habrá algunas cinco, cuando mucho, cinco registradas. Y como material de uso común, como son todas las que vemos, que no pertenecen a nadie, sino a todos los mexicanos, esas variedades que vemos comúnmente y que no están mejoradas por nosotros, se registran en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS. Es otra categoría que existe de registro. Y ahí tenemos aproximadamente unas 10 registradas hasta ahorita. Bueno, ese banco de germoplasma de plantas está en la universidad, hay uno en la Universidad Autónoma Chapingo y hay también otro en Morelos, porque Morelos también tiene una gran diversidad de plantas y ellos hemos colaborado durante muchos años, incluso en las colectas. En las que están en Chapingo, pues tenemos todas las variedades de uso común, que se llaman así, que son estas registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales y está al cargo de ese lugar el maestro Amando Espinosa. Él es el que las cuide. Pues uno de los mayores problemas que nos hemos enfrentado, pues ciertamente a no contar con infraestructura. Los productores requieren de mucha infraestructura, es uno de los problemas que se enfrenta uno, pero también se enfrenta uno a la capacitación. La nochebuena, para que un productor inicial la produzca de buena calidad, al menos necesita tres años para cultivarla, para que nosotros estemos asesorando constantemente. Entonces eso significa que la nochebuena, a pesar de que deja buenos frutos, buenos rendimientos, es muy difícil el cultivo. Primero un lazapodo, ya que se va a llegar el 3 de mayo el lazapodo, y después en julio las daña picada y les echo abono. Y después en septiembre vuelven a juntar bosque y las vuelven a picar, y por eso ahorita permanecen limpias, está viendo que están limpiecitas, están limpiecitas. Les doy dos beneficios, para que la planta guarde humedad y se mantenga la corona, y se mantenga las aguas así, está duro, está apretado, no se mantiene la corona. Y dándole su beneficio, se va manteniendo la corona, va desarrollando. Unas tienen 30 balas, otras tienen 20, otras tienen 15, no todas se hacen lo mismo. Las comencé a plantar donde trabajaba, comencé a plantar y comencé a plantar varitas. De esta mitad las plantó mi muchacho, el más grande, de la otra mitad las planté yo. Él plantó y yo voy a llenar ese cachito. Y entre los dos le llenamos y ahora ya está lleno. Es integración familiar lo que hemos visto. La gente que entra en los proyectos, al inicio no tiene entusiasmo. Tenemos que participar también en eso, en darle cursos sobre liderazgo, porque sabemos que a la gente que nosotros queremos apoyar requiere de muchos aspectos, el aspecto cultural, el aspecto social, indudablemente apoyarlo en forma económica. Yo tengo como la vea roja y amarilla, yo voy poniendo amarilla, me dijo don José que le pusiera amarilla y le puse amarilla, y como él me dijo, hasta allí me dio unas matritas estas, me las dio don José, estas él me las dio y me las trajo y aquí están, y ya no ha venido a verlas, él me las trajo esas de noceta, y que las apodara, igual que esas, igual, las apodé que esas, y igual van floreando, él me dijo, ¿cómo le hiciera? Las apodaron al mismo tiempo, y al mismo tiempo ya va la flor, la corto toda de un jalón, y la llevo y allá, me compran de las 20 docenas, 15 docenas, y si no, llegando toda, y si llevo buena suerte, la vendo juntas toda. Aquí en el municipio, incluso he llegado a vender hasta en Acapulco, hasta la Costa Chica, pero aquí nada más estamos, este año nada más, aquí se me terminó la planta, nada más, la que yo estoy produciendo es la Prestige, es la única variedad, hemos hecho equipo, con lo que es, el consejo de la Cuetla Xochitl, hemos hecho equipo, con la FAT, que es la Facultad de Arte y Diseño, que es una rama de la Universidad Autónoma de México, y nosotros año con año, motivamos a los jóvenes, para que se inmiscuyan en estas situaciones, nosotros les pedimos, de favor, que ellos saquen el diseño, ¿por qué? porque es su especialidad, ellos han hecho el diseño, han hecho el concurso, y el que se valora, que tiene más, que tiene más fondo, que tiene la esencia, de qué, por qué es ese diseño, pues ese nosotros lo aceptamos, y lo estamos plasmando, en lo que es en la planta, la flor monumental, que exponemos año con año. Al tiempo de colectar, porque se hicieron colectas, aproximadamente tres años, en diferentes partes de la república, pues nos pudimos dar cuenta, de algunos problemas, que tienen en esas comunidades, donde hay Nochebuena, y con el apoyo de la gente, que no, muchas veces no quieren ellos, no le ven mucho la importancia, pero con las personas, que hemos podido colaborar, hemos trabajado, en una, una especie, esa sí es, una especie, de Nochebuena, que se llama Euphorbia cornastra, que es diferente a la Nochebuena, pero que es pariente cercano, y es una planta, que está, pues en peligro, de desaparecer, por todas las, pues las carreteras, todo lo que se hace, y hemos estado tratando, de rescatarla, esa es una, de Guerrero, de Oaxaca, perdón, de Oaxaca, en donde hemos ido, a colaborar, con esas comunidades, para tratar de rescatar, esta, esta, este, euforbia, y también hemos colaborado, con un grupo, que está en, en el Istmo, en Tehuantepec, que la usan, como flor de corte, entonces también, se ha ido, se ha dado pláticas, para que, pues aprovechen, mejor ese recurso, sin dañar, pues las poblaciones naturales. Pues es que, cuando estábamos chicos, había pura corriente, y de esta no había, y esta, es más doble, es más bonita, más roja, y comenzamos a meter esta, y la corriente, ya la fuimos dejando, y metimos esta, aquí metí pura de esta, y nos da más resultado de eso, porque, echa moñito, echa moñito, y echa este moñito, y este que está viendo, y este moñito que está viendo, esta lo echa, aquí el moñito, y este, y este, vamos, y la amarilla, esa no le echa moñito, porque es corriente, este, tiene que ver una cosa y otra. trato de inculcar a mis hijos, que esto es una rama de la economía, que se puede detonar, y que de aquí pueden vivir, bastante gente, tanto, campesinos, como comercializadores, si, entonces, si es una, es un potencial que tiene, trabajar con la noche buena, porque es un producto vendible, es un producto, que en todos lugares, es aceptable, y si, si nosotros, podemos detonar, este potencial, y somos, los productores, donde realmente, nació la flor, pues sería un plus, para Taxco, sería un plus, para el estado de Guerrero, incluso un plus, para México. Esta le digo una cosa, esta nomás tiene un brinco, esta nomás tiene un brinco, nomás la vende, el 21 de, de las posadas, porque la, la prefieren por noche buena, viene mucha gente, por ahí, de lejos a comprar, allá en el mercado, bueno, cuando yo la llevaba, viene gente, y como le digo, está uno allí con su flor, dame 15 docenas, dame 10, dame 5, y si lleva suerte, te la compro toda, porque el último año que fui, me la agarraron toda, la camioneta, toda me la agarraron, no vendí ni una docena, toda. Aparte, queremos invitar a toda la ciudadanía, sí, tanto, de Guerrero, como del país, que se acerquen, aquí nosotros tenemos, el único lugar, a donde no se les cobra, absolutamente nada, es un atractivo más, para, Taxco, sí, siendo que en otros lugares, a lo mejor tienen otra planta, tal vez igual, pero recordemos, que nosotros, pusimos la iniciativa, sí, en combinación, con lo que es, el, la facultad, con lo que es, los de la Cuetla Xochitl, nosotros pusimos la iniciativa, nos han copiado muchos, pero en otros lugares, copian, sí, y cobran, aquí nosotros, es parte fundamental, de nuestras raíces, de nuestras costumbres, y tradiciones, queremos invitar, a toda la ciudadanía, tanto nacional, internacionalmente, que se acerquen, que vean las bellezas, que tiene Taxco, lo que presumimos, es su gente, lo que nosotros presumimos, es el trato, tan amable, que tenemos aquí, en Taxco, nosotros queremos, acérquense, no se van a decepcionar, los vamos a tratar, como se merecen, se merecen todas las atenciones, y, invitar, que vean, que realmente, la Cuetla Xochitl, la flor de la noche buena, nació aquí, aquí tiene su nacimiento, sí, eso es lo que queremos, que vean, que nos visiten, y para que, ustedes sean testigos, de que realmente, la Cuetla Xochitl, nace de forma silvestre, en las barrancas, de nuestro municipio, ahí todavía, hay bastantes, bastantes plantas, donde las pueden ver, que sin que les tengamos, que dar, una atención esmerada, la plantita, se preserva ahí, de forma natural, pues, que es una planta, nativa de México, y muy bonita, que tenemos que, que estudiarla más, sobre todo, desde otros puntos de vista, o sea, ya sabemos, que es ornamental, que es muy bonita, para todos nosotros, pero, está la parte de, por ejemplo, estudios medicinales, está la parte, del estudio, como comestible, porque hemos encontrado, que si tiene, en general, un alto contenido, de proteína, todavía no sabemos, si es de calidad, tiene mucha vitamina C, y también, precursores de vitamina A, y muchos antioxidantes, para ahora, que hay tanta contaminación, pues, es bueno, comer, este, brácteas de noche buena, no en gran cantidad, pero si acompañando, otros platillos, que debemos, de invitar, a más jóvenes, de nuestra universidad, para que de esa forma, no nada más, sean el profesor, sino, sean, varias, cabezas, que lleven, este, ese sentir, de nuestra universidad, a diferentes partes, de, a diferentes partes, de nuestro México, es necesario, involucrar a gente, que participe, en el crecimiento, y desarrollo de México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!